El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, manifiesta la posibilidad de trasladar la fábrica de licores de Antioquia para el municipio de Río Negro, cerca al aeropuerto José María Córdoba. Román Isaza, exjefe de la SAUC del Magdalena Medio, quedó en libertad. Algunas de sus víctimas le manifiestan perdón. Desplazados del Bagre piden verificación de ONG Internacional para regresar a sus territorios. Mesa de víctimas departamental y municipal se sienten excluidos del Museo Casa de la Memoria. El corredor de la 80 será una realidad para Medellín, aunque todavía no se define el sistema de transporte que se utilizaría. No hay gente para tanto taxi. Al municipio de Sabaneta entrarían más de 300 nuevos vehículos. Conductores manifiestan inconformidad por afectación a sus finanzas. En menos de una hora autoridades atendieron tres accidentes de tránsito en la vía de la Ceja Río Negro. En uno de ellos un ciclista perdió la vida. Antioquia ocupa el segundo lugar en incendios forestales, asegura ministro del Medio Ambiente. Señala que van más de 10.000 hectáreas quemadas en Colombia. Oxidado, abandonado y completamente inservible, se encuentra el carro de bomberos del municipio de San Vicente Ferrer. En instantes más detalles. Medellín no tiene capacidades de reacción ante un desastre, aseguran concejales de la ciudad. En emergencia se encuentran unas 80 familias del corregimiento Bodegas de Puerto Berrío por la escasez de agua potable, producto de la fuerte sequía que azota la región. En Asamblea Extraordinaria fue elegida la Junta Directiva del Proyecto Hidroituango, encabezada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. El DIM se quedó sin marrugo para enfrentar a Junior, una fractura lo saca del compromiso en casa. Nacional no contará con Enríquez para jugar frente a Jaguares, sin embargo podría debutar Víctor Ibarbo. Águilas descansará por aplazamiento de juego en Vigado, buscará conseguir tres puntos frente a Huila, mañana en Neiva. Y al cierre, Jeringa repite con Showman, un stand-up comedy bailable. Me llaman el loco, es el último sencillo de este Milo, talento local, residente en España. Loco, es todo para mí, porque el loco, el loco, el loco, el loco, 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 loco.